¿Qué es eso? Tampoco lo han impusado. No sé quién, pero no te has dicho que se entrecomen porcorones. Más cordiales, cordiales, perdón. Y a mí. Y a mí también. Y a mí, claro. ¿Y qué es lo que te ha dado de la cifra? Yo no me acuerdo. Él lo mandan a la embajada de España en Roma. Y le dicen, te encargas de la cifra que es. Cualquier documento que sale y entra en la embajada hay que cifrar y descifrar. Él es el encargado de custodiar la clave de descifrar la documentación.